Pide otro moscoño Que ande en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby, que se joda, baby Mami, tú que eres perra, tú que eres perra Tú que eres bayaca, tú que eres bayaca Mami, tú que eres perra, tú que eres bayaca